Cambiamos de tema antes de irnos Nadia, una vez más. Aquí estamos con el pronóstico para todo el territorio del país y comenzamos por la Patagonia. El aire fresquito se encuentra aquí, la temperatura máxima más alta para Neuquén con 28 grados. ¿Por qué todo esto? Porque ha entrado un soplo de aire fresco y además va a originar tiempo algo inestable por zonas, por momentos. Hay la probabilidad de alguna lluvia. Mañana a la mañana tempranito va a ser más bien frío. Pero aquí estamos en la zona central, qué complicado, qué variado. Bueno, hace mucha falta el agua en La Pampa o Buenos Aires, en toda la zona en realidad. Ya se registraron algunas tormentas en La Pampa y en el oeste y centro de la provincia de Buenos Aires, como les mencionaba recién. Vendrán avanzando hacia el norte, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Norte de Buenos Aires. Van a producirse algunas tormentas, van a ser aisladas, pero atención, porque en especial Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Norte de Buenos Aires. Entonces, alguna de estas tormentas, de manera aislada, insisto, va a ser fuerte. Granizo y ráfagas de viento. Cuyo, para San Luis, aquí también hay probabilidad que se forme alguna tormentita y puede ser bastante intensa. Salta, Jujuy, Tucumán, alta la probabilidad de alguna precipitación. Muy aisladita, eso sí, quiero insistir mucho. Las temperaturas para el Raleigh, para el Dakar, altísimas, mucho calor, ¿eh? Cuando lleguen a Tucumán, aproximadamente, bueno, después del mediodía, 38. Claro, y la probabilidad de alguna tormenta. Nos vamos al noreste. Misiones, bien en el norte, para hoy hay probabilidad también que haya un desmejoramiento. Y en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, hoy no. Hoy hay probabilidad de algún chaparroncito ahí, ¿eh? Pero viernes, sábado, domingo, excelente. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. Buena noticia para los que están en la costa.